La Fiscalía publicó ayer los nombres de las personas más buscadas que registraban pedido de captura y a raíz de ello, bueno, si bien nosotros ya tenemos a través del sistema nuestro, cada vez que se hace una identificación, consultamos al SICOP si registra pedido de captura, si está vigente, bueno, al publicarlo, ayer en horas de la noche, personal de la seccional segunda, digamos, procede a la identificación en el barrio Pujol 2 de una de las personas más buscadas, que era José Bay, así que bueno, logran aprenderlo, no hubo ningún tipo de resistencia, lo identifican, hacen la requisa superficial y como registraba pedido de captura, es trasladado y se encuentra en la seccional segunda a la espera de audiencia de control de detención. Si esta persona registra pedido de captura por delitos contra la propiedad, es más, no había concurrido a la audiencia que tenía, que se iba a celebrar y que seguramente él presumía que podría llegar a cumplir alguna condena, por eso no asiste y en relación a ello se decreta su rebeldía. Y cuando uno escucha a los más buscados, ¿tienen un nivel de peligrosidad importante o es esa deuda que tienen con la justicia de cumplir ante los requerimientos? Por el tipo de delito se va calificando la peligrosidad del delincuente, en este caso Bay lo que registraba eran distintos delitos contra la propiedad, no teníamos una causa judicial más grave, son siempre delitos contra la propiedad, a veces algunos robos agravados por el uso de armas de fuego, así que dentro de todo estaba dentro de los más buscados por ese tipo de delitos. Las fotos de una señora y otro individuo que también están dentro de los más buscados, así que bueno, se está trabajando junto con personal de investigaciones y se procura dar con su paradero para ponerlo a disposición de la justicia. ¿También delitos de robo contra la propiedad? Tiene alguna delitos, la señora delitos contra la propiedad y el otro individuo es delito contra la integridad sexual. ¿También delito de robo contra la propiedad? ¿También delito de robo contra la propiedad? ¿También delito de robo contra la propiedad? ¿También delito de robo contra la propiedad?